¿Qué es la Constitución? El país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado que es dirigente y superior, es el partido. Luego la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede trazarle directrices al partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. ¿Qué es la Constitución? El país. Pero la Constitución no puede trazarle directrices al partido. CC por Antarctica Films Argentina